... ...depositar la basura en el interior de los contenedores... ...ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa... ...desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria... ...se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar... ...junto a la Estación Marítima... ...ello, ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos... ...también se pide colaboración ciudadana... ...para depositar los residuos en el interior de los contenedores... ...dejar las bolsas fuera, genera problemas de salubridad... ...un pueblo limpio, es un pueblo con futuro... ...Ayuntamiento de Tarifa. En tu día, en tu día, llegando hasta ti... ...y en tu día, llegando hasta ti... ...señoras, señores, buenas noches... ...gracias por estar ahí un día más... ...bienvenidos a la edición de hoy miércoles 19 de septiembre... ...de Tarifa Noticias... ...comienza el tiempo de la información... ...aquí en la televisión de Tarifa Digital... ...y lo hacemos contándoles en titulares... ...algunos de los temas... ...que centran nuestro Tarifa Noticias de hoy. Las tropas de la Armada, participantes en la entrega... ...de la bandera de combate al patrullero Tarifa... ...ensayaron hoy el acto previsto... ...la ceremonia comenzará a las 12 del mediodía del sábado... ...en el dique del Sagrado Corazón de Jesús. El actual portavoz municipal del Partido Socialista... ...Sebastián Galindo ha hecho pública hoy su candidatura... ...a la Secretaría General del Partido en Tarifa... ...Galindo apuesta por una lista integradora... ...de cara a las elecciones del próximo jueves... ...día 27 de septiembre. Los juveniles del Tarifa inician la nueva temporada... ...con un empate frente al cortijillo, favorito del grupo... ...en Tiempo Deportivo hablamos con los entrenadores... ...de un equipo que se sabe cantera del conjunto titular. Comenzamos, en el dique del Sagrado Corazón... ...la Punta del Santo para los tarifeños... ...se sucedía hoy el ensayo de las tropas participantes... ...en el acto de entrega de la bandera de combate... ...al patrullero Tarifa... ...el buque llega a la ciudad en la tarde del viernes... ...aún se está por concretar horarios en todos los aspectos... ...en principio la organización... ...espera que la ceremonia del sábado... ...de comienzo a las 12 del mediodía. Este era el paisaje hoy a lo largo del paseo... ...del dique del Sagrado Corazón... ...será el lugar de atraque para el patrullero Tarifa... ...un lugar restringido al paso... ...porque es el único que cuenta... ...con el calado suficiente para un buque... ...de la Armada de Talenvergadura. Es el ensayo de la ceremonia que se desarrollará... ...en la mañana del próximo sábado... ...cuando el Ayuntamiento de Tarifa... ...proceda a entregar la bandera de combate... ...al patrullero Tarifa P-64. Se trata de una ceremonia de acción militar... ...por la que la administración local... ...se vincula con el buque que lleva su nombre. Numerosas autoridades civiles y militares... ...participarán en el acto oficial... ...que también se enmarca... ...en la conmemoración del Bicentenario del sitio a Tarifa. La visita del patrullero de la Armada... ...y así a la recientemente celebrada... ...jura de bandera para civiles. Las tropas desfilarán a lo largo de la superficie... ...del dique local... ...intervendrán secciones del Racta IV... ...con base en Tarifa... ...y la Infantería de Marina de San Fernando. También se contará con una tropa... ...de las Fuerzas de Acción Marítima de Cádiz... ...a las que está adscrito el patrullero Tarifa. La sexta concentración de vehículos clásicos... ...aspira a reunir en Tarifa el próximo sábado... ...a cerca de 25 coches antiguos... ...procedentes de distintos puntos de la comarca. Es una iniciativa del Club de Clásicos... ...del Campo de Gibraltar... ...que cuenta con la colaboración... ...del Ayuntamiento de Tarifa. Desde el Dos Caballos de Citroën... ...al Austin MG de finales de la década de los 50... ...pasando por el 124 de la Casa Seat... ...o el característico Mini. Son algunos de los vehículos... ...que una antigüedad mínima de 25 años... ...y sin alteración alguna en la mecánica o el chasis... ...podrán verse a lo largo del Paseo de la Alameda... ...el próximo sábado... ...dentro de la sexta concentración de vehículos clásicos. La cita está organizada de nuevo... ...por el Club de Clásicos Campo de Gibraltar... ...que cuenta en la comarca con cerca de 125 socios. A Tarifa se espera que lleguen en caravana... ...unos 25 automóviles de distinto tipo y carrocería... ...con un factor en común... ...el cuidado y mimo dispensado... ...por unos dueños aficionados al mundo del motor. A partir de las 11 de la mañana del sábado... ...se los podrá ver rodar por las calles céntricas de Tarifa... ...en una ruta que se adentrará... ...en el camino que conduce a la isla... ...para terminar posteriormente en el Paseo de la Alameda. Allí el público podrá admirar de cerca... ...clásicos de los años 50 como un modelo Bentley... ...por el que parece que no ha pasado el tiempo. Y otros más actuales que igualmente han conseguido... ...la calificación de históricos como el Volkswagen Escarabajo... ...el Mercedes 114, el 123... ...o un dos caballos de 1972. En total, más de una veintena de vehículos... ...con más de 25 años de rodaje por el asfalto... ...podrán observarse de cerca en una concentración... ...que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa. La cita, no lo olviden, es el sábado 22 de septiembre... ...con entrada a Tarifa en torno a las 11 y media. En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE... ...sebastián Galindo, ha anunciado hoy su candidatura... ...a la elección de secretario general de la agrupación local... ...el próximo jueves 27 de septiembre. Galindo dice apostar por el debate de ideas... ...la recuperación del contacto con la ciudadanía... ...y la formulación de una candidatura global... ...que sepa integrar todas las sensibilidades. ...sabe que otros socialistas, aunque de manera no oficial... ...han expresado su intención de presentar candidatura... ...y apuesta por la compatibilidad... ...entre la responsabilidad orgánica y la municipal. En su presentación, Sebastián Galindo... ...se ha rodeado de compañeros concejales... ...en el Grupo Municipal del PSOE... ...y de militantes vinculados a la historia local... ...del partido que apuestan por su candidatura. El actual portavoz del Grupo del Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento... ...ha dicho que la suya es una decisión madura... ...y reflexionada al calor de encuentros y reuniones... ...mantenidas con militantes y simpatizantes. Entiende que al PSOE local... ...también le ha llegado la hora del debate... ...sobre el modelo de organización. Aquí Galindo viera apuesta por un partido participativo... ...abierto a la militancia y al debate de ideas. Subraya que hay que canalizar e integrar críticas... ...y opiniones dispares... ...para reforzar un pluralismo inherente... ...y fortalecer ideas. Esta decisión es el resultado de reflexiones... ...que he tenido durante estos días... ...y sobre todo encuentros y reuniones... ...con bastantes compañeros y compañeras... ...con bastantes militantes... ...y la verdad que... ...tras analizar los momentos tan difíciles... ...que estamos atravesando... ...no solo a nivel nacional... ...sino a nivel local aquí en Tarifa... ...analizar la situación tan crítica... ...no solo económicamente... ...sino socialmente... ...que estamos padeciendo aquí en Tarifa... ...también sopesar lógicamente con mi familia... ...y lógicamente tras haber recibido... ...el empujón ese tan tremendo que he recibido... ...del calor de los compañeros... ...que me han ayudado a tomar esta decisión... ...una decisión que para mí es una decisión bastante importante... ...y que entraña, como es lógico... ...pues una responsabilidad muy tremenda. Estamos en un momento donde debemos de profundizar... ...y debatir sobre el modelo de organización que queremos... ...el que todos nosotros queremos... ...debemos ser una organización política participativa... ...tenemos que abrir a la militancia el partido... ...tenemos que abrir, más allá de la militancia simpatizante... ...a toda la sociedad, lo que es el partido... ...y se está defendiendo desde la Secretaría Provincial... ...un partido con una nueva cultura... ...una nueva cultura que entiendo... ...que es el inicio del partido... ...que es una cultura donde abogamos por la cohesión interna... ...del PSOE... ...esta cohesión debe de servir como principal herramienta... ...para servir precisamente al ciudadano... ...debemos de canalizar... ...todas nuestras ideas... ...lógicamente también todas nuestras críticas... ...somos un partido bastante crítico... ...esas críticas internas y esas opiniones... ...pues nos tienen que servir... ...y esa pluralidad que hay dentro de nuestro partido... ...esa es la gran virtud que tenemos... ...esa diversidad que tenemos... ...pues debe servir para salir fortalecido... ...tras esta asamblea donde se elegirá... ...la nueva ejecutiva... ...tendremos que salir fortalecidos... ...y no divididos. ...conciente de que otros militantes socialistas... ...como Francisco Ruiz Giraldés... ...han expresado su intención de presentar candidatura... ...a la Secretaría General... ...Galindo ha subrayado que en el futuro del PSOE... ...no sobra nadie... ...y es preciso aunar juventud de experiencia... ...capacidad y esfuerzos en un proyecto único. Por otro lado ha remarcado que no existiría incompatibilidad... ...formal alguna entre el hecho de encabezar... ...la portavocía del grupo municipal... ...y la dirección orgánica del partido... ...algo remarcado también en la rueda de prensa... ...por socialistas como Bartolomé Iglesias. Este es un partido donde nosotros tenemos muy claro... ...de que no sobra nadie... ...es un partido donde todos pueden aportar... ...aportan juventud... ...se aporta experiencia... ...se aporta capacidad... ...esfuerzo... ...y eso es lo que precisamente... ...hace grande a este partido. A día de hoy que yo conozca el compañero Paco Ruiz... ...lo digo, no se ha hecho de forma oficial pública... ...pero me consta por los... ...por los medios de... ...los medios de... ...a través de internet... ...que sí se va a presentar oficialmente... ...además yo me alegro... ...porque lógicamente... ...el hecho de que haya... ...más candidatura... ...pues es... ...un motivo de alegría... ...puesto que el partido está vivo... ...el partido tiene ganas... ...y además lo va a conformar seguramente... ...una serie de compañeros... ...de militantes... ...que... ...incluso... ...aún perdiendo ellos... ...la posibilidad de ser... ...miembro del comité... ...nuestro grupo de trabajo... ...no está restringido... ...ni está cerrado a nosotros... ...y lo primero que haría... ...en todo caso sería... ...abrirle la puerta... ...de nuestro comité... ...y... ...incluso conformar... ...un comité más amplio... ...incluyendo a todas las personas... ...que como yo he dicho... ...no sobra nadie aquí... ...todo lo contrario... ...yo creo que... ...fartan muchos más... ...y somos muchos más... ...de los que ahora mismo estamos. ...incluso cuando se está... ...gobernando... ...no tiene por qué no... ...cabe la posibilidad... ...de una voz única... ...a nivel orgánico... ...y a nivel institucional... ...en este caso... ...el portavoz de... ...nuestro grupo municipal... ...es Sean... ...y yo creo que es la persona... ...que a nivel orgánico... ...debe empujar... ...para el partido... ...y además... ...creo que es el mejor situado... ...en estos momentos... ...como candidato... ...a una próxima elección... ...que luego se dice... ...lo decidirá el partido... ...en estos momentos... ...pero bueno... ...es el que tiene que... ...es por el que tenemos que apostar... ...en estos momentos... ...y el que tenemos que empujar... ...y el que tenemos que llevar a Colombia. Me voy a hacer eco... ...de unas palabras... ...de nuestra secretaria provincial... ...en la cual decía... ...que era bueno... ...analizar las posibles discrepancias... ...precisamente... ...para lo que estoy indicando... ...que es robustecer... ...y enriquecer nuestro proyecto... ...que tiene un objetivo único... ...que es el servicio a la sociedad... ...yo creo que nuestro programa... ...está basado precisamente en eso... ...en que tenemos que ser... ...la voz de la sociedad... ...tenemos que acercarnos... ...nuevamente... ...porque lamentablemente... ...tenemos que reconocer... ...que hemos perdido... ...algo tan fundamental... ...en un partido político... ...como es la cercanía... ...con la ciudadanía... ...tenemos que estar en las barriadas... ...tenemos que estar en el puerto... ...tenemos que estar en el campo... ...tenemos que estar con las asociaciones". La asamblea para la elección... ...de la Secretaría General del PSOE... ...se celebrará el próximo jueves... ...27 de septiembre... ...en la sede local... ...en Huerta del Rey. Los aficionados a la naturaleza... ...más enigmática... ...la que todavía puede existir... ...al margen de la ciencia... ...están de enhorabuena... ...porque una nueva edición... ...recopila los casos más asombrosos... ...de la criptozoología... ...lleva a la firma... ...de un joven tarifeño... ...Daniel Rojas... ...que vaya por su segundo libro publicado... ...lo vimos el pasado viernes... ...presentándolo en la Casa de la Cultura". Es el fruto de meses de investigación concienzuda... ...pero sobre todo es el resultado... ...de toda una pasión por la divulgación... ...de una disciplina poco conocida... ...la que trata de demostrar y desvelar... ...la existencia de seres vivos... ...que han quedado al margen... ...de los tratados de zoología... ...ya contamos que es el segundo libro... ...de Daniel Rojas Pichardo... ...joven tarifeño de 28 años... ...reclamado por las editoriales especializadas en el tema... ...el primero por aquello del debut... ...no lo presentó oficialmente con su tierra... ...con el segundo se ha atrevido... ...lo hacía de la mano de su hermano... ...Francisco Javier Rojas... ...que subrayaba la importancia... ...de apoyar a los nuevos escritores. ...que quería daros la bienvenida... ...a la Casa de la Cultura... ...y sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Tarifa... ...la cesión de las instalaciones... ...y esto demuestra que... ...bueno pues... ...el Ayuntamiento apuesta por... ...por estos escritos en los noveles ¿no?... ...que de alguna manera están marcando un hito... ...en lo que sería la publicación de grandes obras ¿no?... ...ya contamos que la esfinge de Darwin... ...y otras historias asombrosas de la criptozoología... ...está publicada por la editorial cordobesa Almuzara... ...dentro de la colección Guadalmazán... ...tal y como relata en sus hipnosis... ...Daniel parte de casos asombrosos... ...como el insecto esfinge... ...vaticinado por Darwin... ...en base a la caprichosa forma de una singular orquídea... ...la esfinge de Darwin es un caso... ...que suele ser comúnmente... ...apuntado en esto de la criptozoología ¿por qué?... ...porque es un vaticinio... ...realizado por el propio Darwin... ...que terminó... ...a pesar de la burla que tuvo en su tiempo... ...terminó... ...convirtiéndose en realidad... ...todo comenzó en enero de 1872... ...cuando Darwin recibió un paquete de orquídeas... ...él estaba realizando unos estudios sobre estas plantas... ...y había una de ellas que le llamó especialmente la atención... ...que fue la orquídea de Navidad... ...que tiene un espolón de unos 30 centímetros". El primer libro publicado por este joven autor... ...lleva por título... ...Cristozoología... ...elenisma de las criaturas insólitas. "...los aficionados a la fotografía... ...y aquellos que quieran adentrarse en el lenguaje fotográfico... ...por primera vez... ...tienen ahora una nueva oportunidad... ...la Delegación de Juventud ha convocado un curso... ...para los primeros días de octubre... ...tiene como temática principal a la mujer en el mundo... ...los interesados pueden obtener más información... ...en la referida Delegación de Juventud". La iniciativa vuelve a partir de la Fundación Márgenes y Vínculos... ...que ha buscado la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa... ...para esta otra iniciativa formativa... ...que quiere además... ...hacer reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo... ...es así como se denomina el taller de fotografía... ...que se ha organizado... ...y que se difunde ya desde la Delegación Municipal de Juventud. La mujer en el mundo... ...es un tema especialmente amplio... ...las mujeres son víctimas en sociedades supresoras... ...y las mujeres padecen especialmente... ...la exclusión y la marginación... ...pero las mujeres son también un referente extraordinario... ...de tenacidad y fuerza... ...en el primer mundo se encuentran... ...los grandes ejemplos de superación. El taller de fotografía... ...aprovecha la técnica para la reflexión... ...se espera impartir durante las jornadas... ...del 1, 2, 4, 9 y 10 de octubre... ...en horario de tarde... ...desde las 4 y media hasta las 8 y media... ...aquellos que no tengan cámara... ...no tienen por qué preocuparse... ...porque la organización del taller... ...les facilitará el material. Para inscribirse... ...y para obtener más información al respecto... ...deberán dirigirse a la Delegación de Juventud... ...del Ayuntamiento. Este día nos dejaba también otras noticias... ...que son actualidad... ...y que conocemos en nuestro bloque de breves. Las mujeres participantes... ...en el taller de costura del hogar del pensionista... ...inauguran mañana jueves... ...la exposición de los trabajos desarrollados... ...durante el curso... ...se trata de una muestra amena... ...que ya han desarrollado en ocasiones anteriores... ...y que ha gustado especialmente al público visitante... ...por la utilidad de lo cosido... ...y por la originalidad de muchas de las piezas hechas a mano... ...el inicio de la muestra será a las 7 de la tarde... ...coincidiendo con la inauguración oficial de la misma. Hoy miércoles nuestra antena deportiva... ...se detiene en los jóvenes futbolistas... ...en los que tiene puestas sus aspiraciones... ...la Unión Deportiva Tarifa... ...acaban de debutar en la primera provincial... ...con un empate frente al Cortijillos... ...uno de los favoritos de la tabla... ...de la mano de Juan Ruiz y José Luis Rodríguez... ...los juveniles están llamados... ...a garantizar el relevo del fútbol de competición... ...un reto que afrontan a diario... ...y como contaron a nuestro compañero Rodrigo Serrano. Es el equipo tarifeño que juega en la primera provincial... ...del fútbol juvenil... ...arrancó la competición el pasado fin de semana... ...con un complicado encuentro ante un rival nada fácil... ...un Cortijillos que ya se aventura... ...como favorito para el ascenso... ...los juveniles del Tarifa por delante... ...todo el partido... ...vieron como el Cortijillos... ...ya en tiempo de descuento empataba... ...el marcador inicial de 2 a 0... ...llevándose un punto del López Púa... ...con todo el ánimo está alto... ...y los entrenadores Juan Ruiz... ...y José Luis Rodríguez... ...confían en las posibilidades... ...de la temporada en curso. Hombre, la pretemporada no se ha dado malamente... ...lo que pasa es que hay muchos niños nuevos... ...y en casa no hemos tenido oportunidad de jugar... ...tenemos que desplazarnos y nos ha costado un poquito... ...pero vamos, está bien, no está mal. ¿Cómo es la primera provincia, Luis? Este año se cambia... ...todos los desplazamientos son mucho más cerca... ...no vamos a Jerez... ...es más lejos de San Lucas... ...y creo que este año va a ser más competitiva... ...que el año pasado. El año pasado... ...estuvo el equipo... ...regulín, ¿no? Estuvo en medio de la tabla... ...hubo partidos... ...que no se pudo ganar... ...hubo partidos... ...malos... ...este año, ¿cómo se espera? Hombre, yo espero que... ...que estemos un poquito a nivel... ...un poquito más que el año pasado... ...pero el problema... ...no es un problema... ...para nosotros una satisfacción... ...porque... ...el primer equipo depende de nosotros... ...y siempre escoger cuatro o cinco niños... ...para nosotros es un... ...y para los niños... ...y para el trabajo que está haciendo Aurelio... ...que es un gran trabajo... ...llevándose todas las semanas... ...cuatro o cinco niños... ...que cuentan con ellos... ...y entonces pues nosotros... ...nos merma... ...pero es una satisfacción". Sabedores de que el equipo titular... ...de la Unión Deportiva Tarifa... ...puede reclamarles en cualquier momento... ...para jugar en la competición... ...de la primera andaluza... ...los juveniles y sus técnicos... ...asumen este doble juego... ...con una oportunidad de redoblar rendimientos. ...que os hablan afuera siempre... ...que los niños... ...siendo juveniles... ...ya empiezan a estudiar una carrera afuera... ...muchos que terminan... ...y se van a estudiar afuera... ...y estos que han venido nuevos... ...ha sido varios jugadores... ...que están afuera de cadetes... ...y otros que han estado en el Cádiz... ...y se han vuelto aquí... ...por lo que sea... ...y yo creo que tienen un buen plantel... ...a este año aunque sea más joven. ¿Y hay otros que se han ido? Exacto... ...eso sería otro tema a debatir... ...que... ...entonces nosotros... ...tanto nosotros como el Tarifa... ...tendría un gran equipo... ...porque hay cinco... ...en el Goyo Río... ...que eso sería un tema a debatir. Bueno pues ya se lo vamos a debatir otro día... ...eh... ...y de cadetes yo imagino que también... ...tendréis que esa mano alguna vez... ...que el Tarifa coge a juveniles. De cadetes sí... ...ahí está Jesús haciendo su trabajo... ...y hablamos todas las semanas... ...en el momento que haga falta uno... ...hablaremos con Jesús... ...y es el que nos dirá... ...uno a otro... ...el que nos aconsejará. Bueno el domingo pasado se debutó... ...y se empató... ...y fue en extremis ¿no?... ...se empataron el equipo del Cortijillo... ...al final con el tiempo ya cumplido... ...con el tiempo cumplido... ...con un equipo teóricamente... ...que va a ascender a la preferente... ...tuve muy mala suerte... ...y también con la ayuda de los... ...de los colegiados... ...pero vamos... ...de los de siempre... ...bueno y el próximo desplazamiento... ...que es el sábado o el domingo... ...el sábado vamos a San Bernardo... ...San Bernardo que es un equipo... ...de a priori de... ...de los que se pueden ganar... ...o son también de los... ...de los favoritos... ...teóricamente de los que está abajo... ...pero teóricamente... ...luego tú allí... ...se hacen fuerte... ...pero teóricamente de los flojos... ...los juveniles se desplazarán... ...en la próxima jornada... ...a la estación de San Roque... ...para enfrentarse a San Bernardo... ...hacemos a esta hora de la noche... ...un alto en el camino... ...para la publicidad... ...no se vayan porque ya saben... ...que después de los anuncios... ...continúa Tarifa Noticias... ...será momento entonces... ...de la pizarra... ...conoceremos ahí... ...la previsión del tiempo... ...de cara mañana jueves... ...también el número premiado... ...en el sorteo de la once de hoy... ...o la farmacia de guardia... ...sigue disfrutando con nosotros... ...de la Feria de Tarifa 2012... ...este miércoles... ...entrega doble de Vamos de Feria... ...para que puedas... ...revivir los mejores momentos... ...de la Feria 2012... ...captados por nuestras cámaras... ...entrega doble de Vamos de Feria... ...el miércoles a las 15 de la noche... ...aquí, en la Televisión de Tarifa. Bienestar Social Tarifa... ...empresa de ayuda a domicilio... ...que nace para ofertar sus atenciones... ...a personas con dificultades... ...para permanecer en su entorno habitual... ...ofrecemos servicio de aseo... ...cuidados paliativos... ...ayudas para desplazamiento y movilidad... ...tareas domésticas... ...actividades lúdicas... ...rehabilitación... ...con personal cualificado... ...con más de cinco años de experiencia... ...en ayuda a domicilio... ...sensibilidad y esmero... ...en el trato a nuestros mayores... ...infórmese en los teléfonos... ...685-59-3206... ...y 657-81-6013... ...confíe... ...en Bienestar Social Tarifa... ...el mejor cuidado... ...al alcance de su mano. Depositar la basura en el interior de los contenedores... ...ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa... ...desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria... ...se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar... ...junto a la Estación Marítima... ...ello... ...ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos... ...también se pide colaboración ciudadana... ...para depositar los residuos en el interior de los contenedores... ...dejar las bolsas fuera... ...genera problemas de salubridad... ...un pueblo limpio... ...es un pueblo con futuro... ...Ayuntamiento de Tarifa. ...estás pensando en sacarte el carnet de conducir... ...pues ahora, en Autoescuela Luz... ...te lo ponemos más fácil que nunca... ...te ofrecemos el curso formativo... ...la teórica... ...la tramitación de la documentación... ...la tasa de tráfico... ...y el alta en internet... ...para hacer los test desde casa... ...a unos precios increíbles... ...ven e infórmate... ...tenemos clases de teórica mañana y tarde... ...inscríbete... ...la entrada son sólo 50 euros... ...Autoescuela Luz... ...más de 40 años enseñando educación vial... ...a los tarifeños... ...estamos en la calle Braille... ...junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz... ...puesась, tú... ...as tú... ...o Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Sous-titrage ST' 501 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 El actual portavoz municipal del Partido Socialista, Sebastián Galindo, ha hecho pública hoy su candidatura a la Secretaría General del Partido en Tarifa. Galindo apuesta por una lista integradora de cara a las elecciones del próximo jueves, día 27 de septiembre. Los juveniles del Tarifa inician la nueva temporada con un empate frente al cortijillo, favorito del grupo. En tiempo deportivo hablamos con los entrenadores de un equipo que se sabe cantera del conjunto titular. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en nuestro Tarifa Noticias de hoy. Ya saben que justo a continuación continúa nuestra programación, hoy con entrega doble de Vamos de Feria. Ya saben que mañana volvemos a vernos a las nueve y media de la noche aquí en la televisión de Tarifa Digital. Gracias por haber estado ahí. Que pasen una feliz noche. Adiós. 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 Gracias por ver el video.